esta pandemia nos va a traer muchas cosas positivas estoy completamente convencido de ello pero yo ya estoy empezando a notar una que a mí me preocupaba especialmente y es que ni los feos éramos tan feos ni los guapos erais tan guapos ahora a los muchachos les ha dado por raparse la cabeza y aceitarse las barbas y aquí están apareciendo más orcos que en el señor de los anillos sí porque tú no tenías una cabeza no tú eras doraemon por la gloria de mi tú no era guapo tú lo que tenía era un tupe muy bien cuidadito y una barba muy bien hecha y daba el pego pero no eras tan guapa y ella ellas salían todas a la calle como si fueran paula echevarria y ahora que ahora con cuatro dedos de raíces sin poder ir a la estetición que te haga las fejitas y que te de cuatro pinchacitos ahora eres una folclórica en el rocío ahora que ahora que tú no tenías un cuarto de baño tú tenías el clonador de tu cara me suena tú entrabas de una manera y salías eras otra persona completamente diferente esto no se está haciendo iguales fíjate lo que te digo el domingo de resurrección cuando salgamos a la calle no nos vamos a reconocer ninguno esto va a ser el planeta de los simios entre que la operación bikini ya está abortada del todo y las apariencias que no estamos dejando desde no nos estamos dejando llevar no estamos dejando caer salimos todo derrumbado esto va a ser de walking de pero bueno ya remontaremos a ver si vamos valorando lo que verdaderamente es importante que abran los bares por favor porque borracho todo el mundo es un poquito más guapo